¿Se perdió la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno? La reacción le trae los titulares de este miércoles. De 72 colones en la gasolina regular y de 69 en el diésel y 18 en la gasolina super. Ojalá Arecep responda rápido a la solicitud de recope, a la información que lleva a esa baja. Me alegra contarles que podemos reportar la eliminación de 40 cuellos de botella más para sumar un total de 132. Imagínense que para una pena de hasta 12 años de prisión, adaptación social, tenía la posibilidad de soltar a la persona luego de un año de estar en la cárcel. Para las penas superiores a los 12 años, que luego de dos años, a alguien le metían 30 años de pena, a los dos años puede salir. Bueno, yo creo que eso es alcahuetería, de darle beneficios a delincuentes condenados a altas penas de prisión. Y que a los pocos años, poco tiempo, un año después, los vemos caminando por nuestras calles. ¿Qué hacer? Nos preguntamos nosotros para traer Netflix, Disney, National Geographic, a que vengan a invertir en el país haciendo películas documentales. O hasta películas de largo metraje. Yo no veo porque aquí no hubiéramos podido firmar Avatar 2. Este viernes 17 salgo, en la noche, y regreso el 26 de marzo. Muchísimas gracias. Felicidades a todas aquellas personas que consuman este país. ¿Quién no lo hace? Todos. Muchas gracias. Los titulares del Consejo de Gobierno son un servicio gratuito de la reacción. Síganos en nuestras redes sociales.